Hola a todos, vengan a un video a enseñarles como descargar el Minecraft version 0.10.5 Pues esta version esta Esta antigua que les voy a enseñar Tengo que hacer Si esta persona Esta persona está ¡Listo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Los tiradores! ¿Qué es esto? ¿Estamos en el laptop? ¡Porque tengo que instalar el Minecraft! La versión en la que quieran Y son ustedes juntos ¡Ah! es que está bueno No está bien Pues que aquí no le di nada de click Y pasa eso, es que no tiene Le dan así Le dan a que carga No tiene un médico Tanto como lo Entonces es que Acá lo tienen para el hacer ¿Cuál es eso? Pero no entiendo por qué Igual pueden descargarlo acá, eh ¡Gegatis, güey! ¡Gegatis! 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 Bueno, es otro por ciento ¿Vamos a decidirlo descargado? Bueno, es que... ¡Para casa! ¡Suscríbete! Creo que... Voy a intentar este para que vea mejor. Qué pinche son los... ¡Está bugeado! Está bugeado. ¡Habéis le he dicho! ¡Habéis le he dicho! ¡Habéis le he dicho! ¡Habéis le he dicho! ¡Panea Vivo! Pónganse lo que ustedes quieran. Como... Meta... External... Sever... 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 ¡No! ¡No! ¡No la cabeza! ¡No! 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 ¡Esternal! ¡Ah! ¡Está caca! ¡Juberos! Acaba deslizando el servidor que está caca. ¡No! 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 ¡Eso es el que sale! ¡Se ha venido! ¡Se ha venido el servidor que se muere! ¡Está miedo a todos los servidores que se han lo llamado! ¡Esernal! ¡Ah! ¿Se va a llamar... ... ... ... ¡Ay! ¡Cállate! ¿Qué? ¡No! No, no me acuerdo aún. ¡Maldición! ¡No, maldita estas cosas de comerciales del demonio! ¡Me salen afuera, adentro, afuera! ¡Fuera y adentro! ¡No, maldita! ¡Suscríbete! ¡A ver si está, está cargando! Vamos a hacer un mopito survival. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Carga! 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 ¡Joder! ¡Joder! Creo que es mejor hacer el círculo. No. No. No, no. No, no. No, no. ¡Solo intenté hacer otra vez mi...! Estuve lejos. ¡Tengan el celular! ¡No se suscribe igual! ¡No se suscribe igual! ¡No se suscribe igual! ¡No se suscribe igual! ¡Qué asco lo estoy! ¡Qué asco! ¡No se suscribe igual! 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 ¡Quiero lana! ¡Quiero lana! ¡Quiero lana! ¡Como el boli! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Vamos a echar... Vamos a echar... Vamos a echar... ¡Con dejarlo que se me ponga en mi camino! Ahora pico más maderita Tú eres loser Yo he dicho no Tú has dicho loser Loser eres tú Igual mi hermano está jugando más chiquita Que es un juego que le pongo Es una copia de maestro ¿Alguien la recuerda? Nadie porque es horrible Está sacando el infierno Mira maldito Ya les enseñe como descargarlo Esto es una copia Miren, miren Eso no es una copia No sé por qué me dieron el pacho Está descargado desde el mismo infierno No pasa nada Localizando servidor No sé por qué le doy Ahora vamos a ir al maxi Que gaf Con mi hermana voy a jugar Ojalá que cargue Porque no carga Tengo galito Yo no lo tengo ese El maxi Que gaf Que tiene los golems No Yo estoy jugando este Juega no Si se quiere un copia de todo Mira con mi casita Horrible No hay una ojita Una ojita Te mato Te mato Los golpes imposibles Están muy Muy tritito El malo Mejor me deberán que llamar Axelito el malo Axelito el potito Malo con los animales Porque soy malo Más malo Pero los animales Yo los soy Con toda mi alma Yo igual Axelito el malo Axelito el malo Axelito el malo Mato una oveja de malo En esta versión De dos golpes Imposibles Axelito el malo Pero ya lo arreglaron Porque no se entendía Ni un calajo Qué tonto soy Voy a poner mi camita Del demonio Vamos a Más o menos Estos copines Voy a hacer una casa Noob Noob Una casa Noob Una casa Noob Una casa Noob Una casa Noob Ya me moví loco Ya Una casa Con madera Y tierra Como un noob Que soy No tanto Porque Yo estoy En pobada Estoy Ay No No Una casa No Porque no Esto Deja Escucha Í Como un Nike Night No Hijo No Hijo No es tan fácil de encontrar tierra sincera. Sea más que una joya. ¿Aquí? 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 Hay que irte a tu boca. Toma tierra. Toma tierra. Toma tierra. Toma tierra. Toma tierra. Toma tierra. Listo lo que querían Listo Listo lo que les pasa es que no dejen su laico Construye tan horrible Ahí está Se les pasa por no dejar su nai Lo voy a hacer en la puerta y ya está Ahora voy a matar a esa vaca Voy a picarme maldita Lo voy a matar a esa vaca Bueno Felices No dejar su like Tengo cuidado y me puedo hacer la armadura Tengo que ir a dormir Hace noche Mira, mire Mira maldito Mira, mire Hace noche Tumba Es que mira, mire Es que mira, mire Es que mira, mire Es que mira, mire Es que es de noche No, 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 no Hace la próxima Otro video para mañana Dejen su like Y suscríbanse Si no voy a hacer la...